Tenía que ser en Navidad la despedida Tenía que ser un nuevo año de abandono Porque ha de ser la fecha más linda del año Que has escogido para darme un desengaño Yo que esperaba con ilusión un regalo Para ponerlo debajo del arbolito Y ahí contigo compartir mis ilusiones Pero resulta que la pasaré solito ¿Qué malas fechas has escogido para esto? ¿Qué mal regalo has designado para darme? ¿Por qué no acabas de una vez con mi existencia? Si es que en plena Navidad es de abandonarme Yo que esperaba con ilusión un regalo Para ponerlo debajo del arbolito Y ahí contigo compartir mis ilusiones Pero resulta que la pasaré solito ¿Qué malas fechas has escogido para esto? ¿Qué mal regalo has designado para darme? ¿Por qué no acabas de una vez con mi existencia? Si es que en plena Navidad es de abandonarme ¿Por qué no acabas de una vez con mi existencia? Si es que en plena Navidad es de abandonarme